Ey, si no baila con esto, no baila con nada Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Y las mujeres que están bailando solas, qué desperdicio Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Crejo que tú no te has sido ven De este mundo tan hermoso Que no olvida la figura De este cantante famoso Pasarán generaciones Para dejar de recordarte Yo te admiro en tus canciones Tan bien como las cantaste Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Dame campana para gozarlo Castellano, qué bueno, baila usted Para gozarlo, pa' guaracharlo, vamos con él ya a beber Castellano, qué bueno, baila usted A las mujeres que están allá, las saludan Castellano, qué bueno, baila usted La de Maracaibo, que vinieron Castellano, qué bueno, baila usted Caracqueña, valenciana, ¿de dónde es? Castellano, qué bueno, baila usted Cuando quieras tú lo marcas, vaya a volver Castellano, qué bueno, baila usted Pero qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Pero qué bueno, lo goza usted Castellano, qué bueno, baila usted Te pregunto, te pregunto Sabroso Ajá, una huella a las mujeres Baila usted Una huella a las mujeres Baila usted Pa' que se escucha a tus abrazos Baila usted Pedrito, te saludaré Baila usted Que estás gozando, como baila usted Sabroso Baila usted Pero un sabroso Oye, cari Baila usted El segundo verso Lo lo haré El segundo verso Baila usted Porque estamos en la candela Y vamos a bailar Porque estamos en la candela Vamos a bailar Que sabroso Baila usted Baila usted Ay, qué bueno, lo goza usted Baila usted Baila usted Baila usted Ay, generoso Baila usted Sánchez Isabel de la Laja Baila usted A eso saludaré Baila usted Hugo Marco que está bailando Baila usted Baila usted Con maole otra vez Baila usted Ay, qué sabroso está Baila usted Ay, qué bueno es Baila usted Baila usted Oye, mi juguito Baila usted Te peinaste bien otra vez Baila usted Qué bueno está Baila usted Baila usted Pero qué bueno va Baila usted Ya vamos a escuchar los tambores Como dicen Baila usted 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 Baila usted